No te importa, diré que tú no estás sola Que estás conmigo, que no se te cuido Y no como un sillota, un sillota A un paso A la máquina Yo llevo la cuenta, está la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo debes Estás demasiado buena para estar con él La mujer para estar con él Y si te gusta la foto y vente por qué quiero más Ahora me quiere, pero mañana vuelvo a salir del arco Ahora me quiere, pero mañana vuelvo a salir del arco Si estás mintiendo una puta y voda Dile que tú no estás sola Que no te importa, un sillota Si estás mintiendo una puta y voda Dile que tú no estás sola Que yo soy un clavo, que estás chiste clavo Y no te importa, te importa No te importa, te importa, te importa Pero mañana vuelvo a salir del arco No me digas, ¿qué piensas por ver? Me gusta cuando y me llevo de mi abogado Me quiero, pero a cada otra se me da Por eso me llores, tengo que irte a morir Si esta noche en tu mano tú me botas Dile que tú no estás sola Que no estás conmigo, que no se te cuido No como un idiota Si esta noche en tu mano tú me botas Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo Que no estás conmigo, que no se te cuido No como un idiota Si esta noche en tu mano tú me botas Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo Que yo soy el clavo Que yo soy el clavo ¡Verdad! Gracias por ver el video.